Uno de los cuidados más importantes que como familia tenemos que tener con nuestros abuelitos es su salud mental. Es importante conversar con él, dejar que te cuente sus asombrosas historias, no permitir que se desconecte de las conversaciones familiares ni que se aísle. Necesita tener a alguien con quien hablar sobre sus necesidades y sentimientos. Esto es algo vital para la salud mental de las personas mayores. Otras ideas que pueden aplicar es hacer ejercicio en casa, tomar el sol desde la ventana, ver un programa de televisión familiar y compartir la cena en familia. Todas estas actividades ayudarán a los abuelitos a sentirse bien, a no preocuparse por nada, serán felices y su mente estará estimulada cada día.